Buenos días, desde el restaurante Escorta empezamos una ruta con muchas alternativas. Ya veremos por cuáles optamos. Camino aparente y perdiendo un tiempo de oro en busca de Fonsaura. Bueno y por aquí cogemos en busca de la canal Nord en Galileo, ya lo veremos. Bueno, vistas de primera y nos metemos ya en la canal Nord del Galileo. Simplemente espectacular, eh. ¡Vamos! Bueno, encima del Puig de Galileo, 1181 metros. Y bueno, unas vistas de primera. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Vamos a verlo, eh. Queda mucha ruta. Vamos a ver por dónde tiramos ahora. Ánimo, Vicentito, eh. Habrá que comer algo. Bueno, y aquí dan inicio los voltes de en Galileo, eh. Creemos que es la bajada más rápida, eh. Vamos a verlo. Salimos ya del GR para ir atajando en busca de la FON NOVA. Ya veremos si nos sale bien la FON NOVA. En la FON NOVA completamos el primer circulito del día. Ahora toca subir por aquí en busca del canal de Smart Game. Bueno, en este mirador natural, pues nada, intentando averiguar, eh. Por dónde estará la FON NOVA, ya lo veremos. Estamos pasando esta retisa, que no sabemos si tenemos que pasarlo. Por ahí, por suerte, hay gente. Vamos a verlo, eh. Bueno, yo creo que tiene que ser aquí, eh. Girando derecha. Vamos a verlo, eh. Ánimo, Vicente, eh. En las listas de primera. Podría coger un poco más abajo, pero bueno, ya estamos en ella. Esta es la canal, eh. Según muchos autores, la más bonita de Tramontana. Vamos a verlo. Bueno, ahora seguimos por un sendero muy poco apreciable. Buenas vistas del Puy Mayor, salimos a esta planicie, y nada, hay que seguir, eh. Y nos vamos. Un poco de campo a través. Masanella y Serra de Esteixos. Vamos, excursión de primera. En medio de la nada. Seguimos, eh. Ya veremos. Bueno, el sitio es desolador, pero bueno, eh. Mantenemos las buenas vistas. Y vamos a ver, eh. Por ahí hay una canal. A ver si damos con ella. Bueno, ya veremos, eh. No tenemos ni idea cómo será la canal, ni dónde está. Y a ver si podemos superarla. Si no, pues nada. A buscar plan B. Bueno, no estamos muy seguros. Pero esta tiene que ser la canal, eh. Ya veremos. Nos aprecia muy bien con el soleil. Vamos a verlo, gente. Vamos a verlo, gente. Tiempo ha dado un poquito complicada. Vamos a ver por dónde sigue esto, eh. Al igual también se podía por aquí. Pero vamos, ahí va un que da. Bueno, otro paso complicado. Bueno, yo no sé si las elecciones han sido las correctas. Porque al igual por dentro de la canal en sí, sería un poquito más sencillo. No lo sé, eh. Bueno, en este canal se te va la olla. Porque hemos tomado tres decisiones y creo que las tres equivocadas, yo creo que era más fácil por allí, con más agarres. Nos hemos querido meter en la canal en sí y nada, menos agarres. Pero bueno, así es la vida, eh. Bueno, o sea, como sea, otro paso que quita el hipo, eh. Canal de la Serra de Estreisos. Vaya vistas. Bueno, encima de la Serra de Estreisos, oeste, en torno a los 1.230 metros. Y nada, vamos a tener que comer algo otra vez y estudiar bien la bajada, eh. Ya veremos, hay una canal, pero hay que ver cómo es la canal. Si no, habrá que buscar otro acceso, aunque sea un pelín más largo, eh. Ánimo, Vicente. ¡Uh! Bueno, en este trama hay que sufrir, eh. Se hace un poco duro al no poder pisar bien, pero bueno, ánimo, Vicente. Bueno, llegamos a la canal de Bajata. Vamos a verla, eh. ¡Venga, Ánimo! Bueno, por allí venimos. Y hay que seguir como ladeando, eh, sin perder altura. Venga, vamos a ver Vicente, ánimo, eh. Bonita excursión, sí, señor, y difícil. Vamos a ver si la podemos culminar. Bueno, este tramo, para no perder altura, es un poco para masoquistas, eh. Vamos, Vicente, ánimo, eh. Mucho ánimo. A ver si salimos de esta, ya veremos. Bueno, esto podría ser otro canal, eh. Bien, bien, eh. Ya veremos, eh. Ruta dificilísima. Bueno, pues ahora sí parece que bajamos a saco paco, eh. Ya veremos. Por allí viene un camino que atravesamos porque seguimos bajando. Por fin, un caminito y bueno de andar. Vamos a ver lo que viene. Atravesaremos este torrente y vamos a ver, eh, por dónde seguimos. Ya lo veremos. Esto es una auténtica ruta, cinco estrellas. Vamos. Vamos. Vamos a Asomnebot. Eso quiere decir que queda poquito, eh. Venga, tapón monumental, vamos. Coy Romani, la gloria más cerca, vamos. Bueno, increíble rutón, eh. Aquí estamos de nuevo. Grande Vicente, una vez más, eh. ¡Wow!